Por eso disfruto mucho mi trabajo. Además, soy muy bueno. Ella está encima de él. Me asco. ¿Te puedo contar más? Por favor, hazlo. Dime disculpas, C.C. Te lo robo un segundo. Tenemos que irnos, ya me aburrí. Oye, espera. Ya está en el momento exacto. ¿En el momento exacto? Creo que eres un peligro, verdaderamente. ¿Qué pasó con nuestra amistad? ¿Con cuál amistad? ¿Qué quieres de mí, Aya? Ya, está bien, tú ganas, me rindo. Pero ya vámonos. ¿Y qué quieres que haga? No puedo irme. ¿De verdad? Viene, Aya. Vos decimos. ¡Qué idiota! Oye, amigo, de verdad no lo creo. Oye, hermano. ¿Me vas a dejar solo? No eres esa clase de persona. Mira, ¿no va a ser grosero que la dejes ahí sola? Eh... Los amigos siempre son primero. Así que estaré contigo. Ahora vamos, sentémonos allá. En verdad podemos divertirnos y olvidar por completo todas nuestras preocupaciones. Aunque creo que volverán en cuanto ponga mi cabeza en la almohada. No creo que haya necesidad de eso. Si en verdad somos amigos, cuéntame qué tienes. Aya, ¿qué pasó entre ustedes? ¿Tú en verdad quieres escuchar eso? Aya, ¿puedes decírmelo? Dímelo. Por favor. Es decir, estoy triste. Mete y yo somos mejores amigos. Y esta es nuestra primera pelea fuerte. Creo que las mujeres nunca deberían ser una razón para pelearnos. Es la regla de oro. Manténla en mente. No debes olvidarla. Me parece que fallamos en seguir esa regla. Seima, es la mujer con la que se va a casar. Parece que exageraste con ellos. No lo sé. A lo mejor interferí demasiado. Nunca pensé que las cosas fueran a terminar así. Y que fuera a pelearme con mi amigo. Oiku, no sé qué hacer. Él no se presenta a trabajar. Y no contesta cuando le hablo por teléfono. No lo entiendo. Lo siento, creo que estoy hablando demasiado sobre mi vida. No, eso está bien. Oye, ¿sí podrías permitirme? Voy a llamarle a mi mamá. Quizás esté preocupada. Está bien. Sí, Oiku. Mete, ¿podrías pasar por mí? ¿Qué pasó? ¿Estás bien? Sí, es solo que me robaron mi cartera y estoy aquí sola, sentada en la calle. ¿Podrías venir a ayudarme? Muy bien. ¿Dónde estás? Claro. Muy bien, voy para allá. No tardo nada. Adiós. Déjame decirte una cosa, Yas. Me merezco una medalla, ¿no es cierto? Tienes razón, muchas gracias. Te he llevado al límite, pero finalmente pasaste el examen. Eres oficialmente un completo hermano. Ya, por favor, ¿podemos de una vez terminar con esto? Pero tú empezaste. Está bien, entonces soy yo la que termina. ¿Oiku? Me robaron mi cartera. Estoy aquí sola en la calle, son mentiras. En verdad lo lamento. No se me había ocurrido otra cosa. Miren, ustedes dos son muy buenos amigos. ¿En serio crees eso, niña? Mete. Oiku. Mira, no te metas en lo que no te importa, ¿entendiste? Mejor deberías encargarte de solucionar tus problemas. Mete. Ten cuidado con lo que dices. La conoces más de lo que a mí. ¿Es así como tratas a una amiga de la infancia? Ayaz. Mejor quédate callado. El que quiere hablar contigo soy yo. Ella tenía buenas intenciones, pero se equivocó. ¿Sabes, Ayaz? No entiendo por qué demonios. Ustedes dos terminaron. Si son tal para cual. Mete, por favor, deja de hablar. Ya, con un demonio, déjenme. No quiero hablar con nadie. Ya tengo demasiados problemas. ¿Por qué no les queda esto claro? Me voy. Yo lo lamento. Oye, no hiciste nada malo. No estés triste. Por momentos que son muy complicados. Y solo se desquitó contigo, aunque eso no significa que haya sido tu culpa. Eso lo sé. Yo siempre estoy contigo. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. ¿Mamá? ¿Por qué lloraste? No, fue por un programa en la televisión, hija. No fue eso. Cuéntame qué te pasó. Si pasara algo, sabes que lo diría. Estoy bien. No lo harías, lo sabes. No quieres que esté triste. Te conozco y sé cómo eres. Por favor, dime qué te pasa. ¿Qué es lo que está pasando contigo, hija? Fue una película. Ay, ya dime. Me siento con mucho sueño. Por eso mis ojos están rojos. No es nada malo. En verdad. Está bien. No me digas. Pero no quiero volver a verte de este modo. Somos poderosas. Poder de madre e hija. Y podemos hacer lo que sea. Además, si te vuelvo a ver así, te voy a preguntar hasta que me digas qué te sucede. Está bien, mi querida hija. Te amo tanto. Ya me voy a dormir. Sí, claro. Espera un segundo. Aquí falta algo. Hay algo nuevo. Me parece que algo cambió en este lugar. Creo que lo único que falta es que te duermas. Creo que tú tienes más sueño que yo. Vámonos. Está bien, amor. Dormiré después de limpiar aquí. Que descanse, bella señora. Deseo que tengas dulces sueños, hija.